Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 9 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto se parecía más a Minato? Era un prodigio y aprendí a ir a Isin. Antes de empezar le mando un saludo a Juan Dayette y Felipe Ochoa. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 9 Naruto y Hiraiya establecieron un horario para el entrenamiento de Naruto. Naruto. Hiraiya crearía dos clones de sombras junto con Naruto. Él permanecería con el original, mientras que los otros dos practicarían Fuinjutsu y Ninjutsu. Naruto ya era un maestro del Fuinjutsu, por lo que no había mucho que enseñarle que no supiera ya. En cambio, estaban trabajando en nuevos sellos que podría utilizar en el futuro. No solo en los exámenes Chunin, sino también contra otros oponentes. La comprensión de Naruto sobre los Ninjutsu era bastante sólida, sin mencionar su vasto repertorio de ellos. Conocía más Jutsus de rango C a B que los de rango A, y los usó de manera muy eficiente. Por lo general prefería usar traje y futón, pero su katon y raiton eran igualmente buenos. Hiraiya lo estaba entrenando en un Jutsu de fuego de rango B, katon. O no osude, estilo fuego. Manos ardientes. Como Naruto sabía que su oponente era principalmente un luchador de tipo Taijutsu, tendría que luchar cuerpo a cuerpo en algún momento. Pero Naruto sabía que los Hyuga preferían seguir con su puño suave. Ya tenía un buen repertorio de Jutsus de medio y largo alcance para luchar. Además, sabía que el suave puño apuntaba al Tenketsu, los puntos de la red de chakra que controlan el flujo de chakra. Pero al igual que Tenten, Neji no podría haber encontrado un peor oponente ya que Naruto no tenía una red de chakras, por lo que el estilo de lucha de Neji ya era nulo y sin valor. Si a eso le sumamos el hecho de que los Hyuga ven aprender Jutsu elemental debajo de alguien de su estatura, Neji queda totalmente aplastado. El Naruto original se concentraba en aumentar la velocidad de sus reflejos en Taijutsu contra Hiraiya. Naruto descubrió el primer día de entrenamiento que Hiraiya se estaba conteniendo mucho. Su ruta era algo como esto. Primero, el Sanin comprobaría si los sellos de resistencia de Naruto realmente lo estaban afectando o no. En base a eso, lo dejaría permanecer o cambiarlos a un nivel superior. Luego le diría que simplemente se defendiera. Naruto tendría moletones impresionantes al final de las sesiones defensivas. Después de media hora de relajación, en la que sus moletones sanarían, le dirían a Naruto que intentara golpear a Hiraiya. Y todos los días durante la primera semana, solo pudo golpear al hombre 5 veces como máximo. Por supuesto, su estilo de lucha, el puño elemental, era tan agresivo como defensivo, sin mencionar que tenía una minoría de movimientos inventados que normalmente empleaba para terminar una pelea, todavía estaba lejos de asestar golpes críticos al Sanin. Supongo que, después de todo, no es un Sanin solo de nombre, pensó Naruto mientras se relajaba en el Onsen. Hoy era el primer sábado del mes, y él y Hiraiya no hicieron más que un pequeño entrenamiento de tiempo limitado para evaluar las habilidades de Naruto. Naruto había dominado Blassingans en un total de solo 4 horas y pasó el resto de la semana tratando de incorporarlo a su estilo de lucha. Hiraiya lo había liberado temprano porque Naruto iba a hacer su propio entrenamiento los fines de semana. Y Naruto planeaba realizar una tarea pendiente desde hacía mucho tiempo. La sala de simulación de su padre. Le quedaban 5 niveles más y Naruto planeaba alcanzar 4 de ellos en los siguientes 4 fines de semana. Estaba seguro de que podría completar con cierta facilidad, si no con total facilidad. Pero eso le preocuparía más tarde. En este momento, Naruto no sintió nada más que exasperación junto con resignación mientras veía a su padrino reír perversamente mientras miraba hacia el lado de mujeres del baño. Después de su entrenamiento, Hiraiya había sugerido que fueran a Lonsen para relajarse. Naruto, el idiota ingenuo que era, estuvo de acuerdo y dijo que le vendría bien un baño caliente. Sin embargo, Naruto había planeado discutir algunas cosas con Hiraiya sobre lo que aprendió durante la primera semana del mes de entrenamiento mientras se relajaba. Esta fue la primera vez que supo que cuando Hiraiya sugirió que se relajaran en un baño caliente, en realidad solo quería echar un vistazo a las mujeres. A pesar de que solo había dos del lado de los hombres, Naruto se hundió más para ocultar el hecho de que estaba aquí con Hiraiya. Oh oh oh, esto es bueno, muy bueno, Hiraiya se rió lastidamente mientras miraba a las mujeres desnudas al otro lado. Naruto miró ferozmente su espalda, haciendo que la mano del tigre se sellara. Cadenas de agua se elevaron y envolvieron a Hiraiya, tirándolo brutalmente de regreso al agua. ¿No puedes dejar de ser un pervertido por un momento y relajarte? Naruto le preguntó secamente mientras su cabeza salía del agua. Hiraiya pareció realmente ofendido por la pregunta. ¿Qué? Eso simplemente no es posible. Ser un pervertido corre en mi sangre. Hiraiya proclamó gentilmente, incluso levantando un puño para demostrar su punto. Como si fuera algo de lo que estar orgulloso, refunfuñó Naruto mientras se levantaba y se envolvía la cintura con la toalla. Si se quedaba más tiempo, se desmayaría por el mareo. Llegaría a la simulación más tarde esa noche, así que ahora mismo no tenía nada que hacer. Mientras caminaba hacia su apartamento, se preguntó distraídamente. Me pregunto qué tipo de entrenamiento está pasando Sasuke. En otra parte, Sasuke estornudó, provocando que se deslizara al agua con su mano todavía encendida por un rayo, sorprendiéndolo. Naruto jadeó cuando la simulación terminó, su oponente yacía derrotado ante él. No fue difícil, pero tampoco fue fácil. Una ola de satisfacción lo invadió mientras repasaba la pelea en su cabeza. Esta vez, había logrado infligir la mayoría de los moletones a su oponente en lugar de a sí mismo. Su oponente era astuto y su estilo de lucha era algo que Naruto nunca había visto. Luchó casi como si estuviera bailando, moviéndose en patrones circulares. Sus manos casi siempre estaban en el suelo y las patadas eran invertidas, la fuerza detrás aumentaba con cada maniobra. Sin embargo, Naruto pudo encontrar la debilidad de este estilo. Por muy ofensivo que fuera, su oponente solo utilizó tácticas de evasión para escapar de sus ataques. No había muchos bloques, por lo que la única forma que tiene la parte superior del cuerpo de no ser golpeado es mantenerse moviéndose continuamente de forma acrobática. Naruto, sin embargo, pudo realizar algunos ataques antes de molestarse. Los patrones de su oponente eran demasiado erráticos para encontrar una apertura y explotarla al mismo tiempo. Entonces el propio Naruto improvisó. Un oponente con un estilo como ese puede ser tratado de muchas maneras, pero la opción que más destacó para Naruto fue el uso de la fuerza bruta. Hasta ahora, Naruto solo había atacado al oponente. Sin embargo, Naruto mejoró su puño con su chakra y golpeó el suelo con fuerza. La fuerza detrás de esto no era la que Naruto esperaba que fuera. Unas cuantas grietas se extendieron alrededor del área de impacto, pero la fuerza fue suficiente para hacer que su oponente tropezara, solo por un momento. Justo lo que Naruto necesitaba. En un paso rápido, apareció ante el atacante y golpeó su puño directamente en el estómago. El cuerpo humano no es lo suficientemente fuerte para soportar la cantidad de fuerza que Naruto puso en el golpe. Sumado al hecho de que el último golpe fue reforzado por Blas y Nans, y su oponente quedó fuera de la cuenta. Naruto entró en su apartamento, gimiendo y esperando una ducha caliente después de la sesión. Debía comenzar su entrenamiento de invocación a partir del lunes, así que era algo que esperaba con ansias. Se quitó toda la ropa y agarró una toalla del perchero, entró al baño y lo cerró. Suspiró aliviado cuando el agua caliente se derramó sobre él, lavando toda la suciedad de su cuerpo y calmando sus músculos. Estuvo allí durante más de 20 minutos, después de lo cual cerró la ducha, se secó el agua y se la ató a la cintura. Al salir del baño, cerró la puerta y se detuvo por un momento antes de darse la vuelta y entrecerrar los ojos. Después de un momento, suspiró y se relajó. Procedió a vestirse y cenar antes de retirarse a dormir. No se dio cuenta del cuervo posado en el poste de luz afuera de su departamento, con un siniestro sharingan en la cuenca del ojo. Josh. ¿Estás listo para aprender la maravilla que es la invocación? Hiraiya cuestionó en voz alta, sonriendo como si supiera algo que Naruto no sabía. Naruto simplemente lo miró fijamente con expresión inexpresiva. Hiraiya comenzó a sentirse incómodo bajo la expresión inexpresiva, tosiendo en su puño para mantener su dignidad. Muy bien, la invocación es un jutsu bastante simple, con una pequeña cantidad de tecnicismos. Los requisitos de chakra para cada invocación difieren mucho. Tómenme a mí, por ejemplo. Si pongo una gran cantidad de chakra en el jutsu, es probable que obtenga una cantidad más grande y es una invocación más fuerte, como un sapo de batalla, que cuando pongo una pequeña cantidad de chakra, que es cuando obtengo un sapo mensajero. Tendrás que adaptarte de acuerdo a tu invocación, explicó. Naruto tuvo que admitir que cada vez que Hiraiya hablaba en serio, era posible ver lo inteligente que era. Asintiendo a Hiraiya, Naruto se mordió el pulgar izquierdo, permitiendo que saliera sangre. Luego pasó por los sellos manuales y golpeó el suelo con la mano, bombeando un poco más de una cuarta parte de su chakra. Kuchiyo seno jutsu. Mientras el conjunto de sellados se extendía debajo de sus manos, no sucedió nada más. Naruto levantó una ceja confundido. Hiraiya lo notó y sonrió, aunque no gritar el nombre de tus jutsus es admirable y muy útil como hábito, este es un caso especial. Tienes que pronunciarlo verbalmente. Naruto puso los ojos en blanco ante eso y exclamó. Kuchiyo seno jutsu. En una gran nube de humo, reveló que Naruto había logrado convocar a Takeshi, el jefe de los zorros. La gran invocación se elevaba fácilmente sobre todo el bosque en el que se encontraban, brindando una gran vista a Naruto, que estaba sobre la cabeza del zorro. Hiraiya estaba boquiabierto ante la gigantesca invocación que Naruto había logrado convocar en su primer intento. Kami, no sabía que los zorros eran tan poderosos. Este tipo fácilmente podría superar a Gamabunta, y el tamaño de ese tipo no es ninguna broma. Como diablos logró Naruto convocarlo en su primer intento. Y a juzgar por la espada gigante, este tipo es hábil en Kenjutsu. Naruto realmente consiguió un tesoro con el contrato del zorro, pensó Hiraiya con asombro mientras continuaba mirando la invocación. Takeshi parpadeó al no encontrar ninguna amenaza frente a él, por lo que se dirigió a su invocador. Naruto-san. Su voz sacó a Naruto de su danza mental de victoria. Ah, Takeshi-san. Estaba practicando el jutsu de invocación para acostumbrarme a usarlo en el futuro. Takeshi dio un sonido de comprensión, ya veo. En ese caso, permíteme darte un pequeño consejo. Siempre que uses el cuchillo seno jutsu, indica qué tipo de invocación quieres que venga en tu ayuda. Las invocaciones de batalla siempre son en modo de espera, no es necesario que digas esto para las convocatorias de batalla. Pero tengo que decir que es nada menos que impresionante que puedas convocarme a tu edad, felicitó a Naruto. Naruto se sonrojó ante los elogios y se frotó la nuca, riéndose tímidamente, gracias, Takeshi-san. Y por favor, solo Naruto está bien. Takeshi se rió entre dientes, muy bien, Naruto. Y no dudes en llamarme si las cosas se ponen difíciles para ti, Naruto. Después de eso, se disipó y regresó al reino de los zorros. Naruto aterrizó fácilmente en cucurillas junto a un aturdido Hiraiya. ¿Qué diablos era ese mocoso? Hiraiya casi gritó con los ojos muy abiertos. Naruto le dio una mirada inocente, ¿qué quieres decir? Hiraiya lo señaló con el dedo, no me mires así. ¿Cómo diablos convocaste al jefe de los zorros en tu primer intento? Ni siquiera yo logré convocar al jefe sapo en el primer intento. Naruto le dio una mirada confusa, todo lo que tienes que hacer es bombear el chakra y, según la cantidad, obtienes la invocación, ¿verdad? Bombeé una cantidad significativa en el jutsu en este momento. Hiraiya se había calmado un poco con la explicación de Naruto, pero también tenía un poco de curiosidad. ¿Cuánto le pusiste? Naruto se encogió de hombros, un poco más de una cuarta parte de mi chakra. Hiraiya sintió distraídamente, pero luego realmente registró lo que dijo Naruto y se giró para mirarlo. Es real. Un poco más de una cuarta parte. La mayoría de las personas de su edad habrían tenido agotamiento de chakra al intentar convocar al jefe y aún así fallarían. Pero claro, sus reservas aumentan constantemente con el sello, así que eso es todo, pensó especulativamente. Bueno, mocoso, ya que has demostrado que ya puedes convocar al jefe, intentaremos reducir la cantidad para ver qué puedes conseguir. Quien sabe, incluso podrías conseguir una invocación personal propia, sugirió Hiraiya. Sonriendo mentalmente cuando vio que los ojos de Naruto se iluminaban ante las palabras invocación personal. Naruto sonrió ante la idea de tener un compañero zorro. Eso sería genial. Ignoró los gruñidos de Kurama de Estoyaki y se cortó el pulgar, pasando por los signos con las manos y golpeando su mano contra el suelo. Kuchiyo Senojutsu. Una ráfaga de humo reveló que había logrado convocar a un zorro blanco con marcas negras en la parte superior del cuerpo, de pie hasta la cintura de Naruto. Tenía una cola blanca que se balanceaba perezosamente detrás mientras miraba a Naruto con curiosos ojos verdes. ¿Quién eres? Su tono, un tenor suave, contenía una pizca de curiosidad mezclada con cautela. Naruto sonrió y se señaló a sí mismo con el pulgar, soy Uzumaki Naruto, el nuevo invocador de Kitsune. Encantado de conocerte. Observó como los ojos del zorro se iluminaban y casi se rió cuando el zorro se presentó de manera similar, apuntándose a sí mismo con sus pulgares oponibles, eres el invocador más nuevo. Esto es increíble. Mi nombre es Raiden, el segundo hijo del jefe de los Kitsune y el Kitsune más increíble de todos los tiempos. Encantado de conocerte. Hombre, Naruto tuvo que evitar morder al zorro porque su voz era muy linda. Naruto se rió de la presentación de Raiden y dijo. No, encantado de conocerte también, Raiden. En realidad eres la segunda invocación que he convocado, ¿sabes? Raiden frunció el ceño, el segundo. ¿Quién es el primero? Naruto sonrió con orgullo, vaya, tu padre, por supuesto. Los ojos de Raiden se abrieron, conseguiste convocar a mi padre. Debes ser muy fuerte entonces. Naruto simplemente cerró los ojos y asintió, disfrutando el momento e ignorando por completo a Jiraiya, quien los miraba boquiabierto. Kami, es como Naruto. Pensó mientras los observaba conversar. Raiden pareció darse cuenta mientras tiraba de la parte inferior de Naruto, obteniendo una mirada curiosa del chico. Naruto, ¿sabes lo que esto significa? Me estás convocando. Su voz pareció crecer con entusiasmo mientras expresaba su pregunta. Naruto levantó una ceja confundido, ¿no? ¿Qué significa esto? Raiden sacudió la cabeza con asombro, es un requisito convocar al jefe de cualquier clan de invocación después de firmar el contrato, Naruto. Sin embargo, quien sea que convoques a continuación, se convierte en la invocación personal del invocador. Terminó con una cantidad significativa de alegría en su voz. Naruto también comenzó a sonreír y al final de su explicación, envolvió al zorro en un abrazo, enterrando su cabeza en su pelaje. ¿Lo que significa que ahora eres mi citación personal? Vamos a divertirnos mucho juntos, Raiden. El zorro también se rió de felicidad, y fue entonces cuando Naruto recordó algo. Oh, Raiden, casi lo olvido. Este es mi padrino, Hiraiya, presentó al hombre sonriente sentado detrás de él. ¿Y finalmente te acordaste de mí, eh Naruto? ¿Eres el sabio sapo? El susurro de Raiden tenía la inconfundible sensación de asombro. Hiraiya sonrió y exclamó. De hecho lo soy. Raiden comenzó a temblar de emoción, Kamisama, no puedo creer que tengas una compañía tan genial, Naruto. Esta es la primera vez que conozco a un invocador del clan de los sapos, y mucho menos a un sabio. Hiraiya estaba orgulloso de que incluso las convocatorias de las que no había oído hablar antes parecían saber quién era él. Pero ese sentimiento de orgullo se hizo a Nikos rápidamente cuando Naruto habló. En serio, no es tan genial Raiden. Es un pervertido. Hiraiya gritó en defensa, sonando extremadamente ofendido, mal. Soy un super pervertido. Sin embargo, Raiden sacudió la cabeza, divertido por las travesuras del hombre grande, lo recordaré en el futuro. Es un placer conocerte, Hiraiya-sama. Volviéndose hacia Naruto, le dio un golpe en el pecho, Naruto, no te olvides de mí. Llámame siempre que puedas, ¿vale? Incluso si solo quieres pasar el rato o hablar. Me han dicho que soy un gran oyente. Naruto sonrió y asintió, frotando la cabeza de Raiden. Raiden. Raiden luego se disipó de regreso al reino de invocación. Las siguientes dos semanas transcurrieron como la primera, ya que Naruto ya tenía un excelente conocimiento de su invocación. Así que pasaron las siguientes dos semanas, acelerando su taijutsu y añadiendo jutsu a su arsenal. Naruto había aprendido cuatro jutsu más, un jutsu para cada uno de sus afinidades y había mejorado considerablemente su velocidad de lucha. Para el rayo, había aprendido Raiton. Raikou Kousen no jutsu, estilo Lignin. Técnica del rayo, un jutsu de rango B había encontrado este jutsu en la biblioteca de Nidaime. Un rayo dos veces más ancho que su brazo. Si golpea al objetivo, este experimentará una cantidad fantástica de dolor y quedará muy aturdido, sin mencionar que quedará inconsciente por el dolor. Incluso si es un casi accidente, los efectos serán de algún efecto debido a los pequeños rayos que se escapan. Si bien no usará esto contra Neji, sigue siendo una técnica muy útil para la captura en vivo. Para el fuego, había aprendido Katon, Menimienai, estilo de fuego. Fuego invisible. Una técnica de rango B que Tobirama había creado con la ayuda de alguien llamado Uchiha Kagami. Después de moldear chakra, Naruto expulsaba un único rayo de gas incolor de su boca. Sin embargo, al entrar en contacto con un objetivo, el gas se quemará espontáneamente y la fuerza de la explosión resultante dependerá de la cantidad de chakra que Naruto le ponga. Para el aire, aprendió el Fuguton. Repusou, estilo de viento. Palma de viento vendaval. Una técnica de rango C creada por alguien del clan Senju. Después de formar los sellos manuales necesarios, el usuario básicamente tenía que enviar un golpe con la palma abierta hacia su oponente, que es capaz de causar lesiones graves. Naruto también puede usar esto junto con un arma arrojadiza para aumentar su poder. Para el agua, no aprendió un Jutsu, sino el secreto detrás de la creación de agua de la nada. Era por lo que Tobirama era conocido en todo el mundo Shinobi. Generalmente, la condensación se utiliza para obtener agua a partir de vapores. Sin embargo, Tobirama no pudo darse el lujo de crear vapor en medio de un campo de batalla y luego condensarlo para formar agua. Por lo tanto, hábilmente saturaría el aire a su alrededor con su chakra, sin perder el control del mismo, de modo que cada vez que necesitara agua y no hubiera ningún cuerpo de agua cerca, simplemente moldearía el aire saturado con chakra en agua, negando así la desventaja de que el agua no podría utilizarse sin masas de agua. Lo sorprendente básicamente significaba convertir un campo de batalla en una ventaja geográfica. Con tu chakra saturando el aire, Tobirama literalmente podría usarlo para hacer cualquier cosa. Esto es lo que se me ocurrió. Un poco de tontería, así que tengan paciencia conmigo para Fuinjutsu. Fuinjutsu, completó el sello de su presión de chakra en el que estaba trabajando con Jiraiya. Lo hizo de modo que al aplicarlo, el chakra del objetivo quedara completamente bloqueado. Lo que significaba que estaban completamente indefensos a menos que tuvieran algo con lo que escapar de él sin chakra. Otra cosa que se le ocurrió fue colocar sellos de resistencia a sus oponentes. Simple, pero muy efectivo, algo que usaría contra Neji. En general, con la ayuda de sus clones de sombras, Naruto pasó casi una semana para dominar por completo las tres primeras técnicas, es decir, usarlas con la mínima cantidad de sellos manuales. Todavía estaba trabajando en la técnica de saturación de chakra de Tobirama, usándola discretamente sin que tu enemigo lo supiera. Sin embargo, es inútil contra un sensor. Era la última semana restante del mes, y Jiraiya había dicho que la última semana era completamente para que Naruto se entrenara. Eso fue bueno, ya que Naruto, con su spam casi ilimitado de clones de sombras, tuvo la oportunidad de probar sus aprendizajes en una simulación de batalla. Era el segundo día de la última semana, y Naruto estaba tomando un descanso para tomar agua, su camiseta y chaqueta habían sido desechadas por un tiempo, para evitar que se empaparan en su sudor. Entonces, ¿qué opinas de mi entrenamiento, Raiden? Preguntó después de tomar un sorbo de agua. Raiden observó a su invocador, sentado a cierta distancia. Bueno, definitivamente es intenso. Seguro que trabajas duro por todo tu genio, Naruto, comentó secamente. Cuando lo convocaron por primera vez, se alegró mucho cuando Naruto le pidió que le hiciera compañía mientras entrenaba. Luego procedió a observar con los ojos muy abiertos como Naruto convocaba a un ejército de alrededor de 500 clones de sombras para una batalla total contra ellos. Raiden había preguntado, solo por curiosidad, cuánto chakra había gastado Naruto en hacer los clones. Yo diría que tres cuartas partes de mis reservas totales, respondió Naruto después de un momento. Raiden asintió tontamente y observó como Naruto procedía a diezmar su ejército. Había prestado mucha atención a lo que Naruto había dicho y estaba haciendo algunos cálculos mentales. Si Naruto gastaba las tres cuartas partes de su chakra, eso significaba que estaría cerca del agotamiento del chakra ligero si gastaba más. Pero Naruto le había explicado que cada vez que se disipan los clones de sombras, el chakra vuelve al original, junto con los recuerdos de ese clon. Raiden observó que Naruto había comenzado con Taijutsu, destruyendo una docena de clones al principio. Luego, usó un Jutsu elemental, ya sea fuego, aire, agua o relámpago, para destruir a otro grupo. Luego volvería al Taijutsu y luego volvería a usar un Jutsu. Era un ciclo, se dio cuenta Raiden después de una intensa observación. Naruto nunca usó ningún Jutsu si no tenía suficiente chakra para no colapsar exhausto. Pero lo curioso de lo que Raiden se dio cuenta fue que no podía entender si Naruto estaba perdiendo chakra o recuperándolo. Si fuera simplemente Taijutsu, Naruto estaría recuperando todo el chakra sin gastar las reservas restantes. Pero como ocasionalmente usaba un Jutsu, era difícil determinarlo. Al final, simplemente le presentó a Naruto su teoría y le pidió su opinión. Naruto había pensado durante 5 minutos y luego respondió, le pondré un alfiler, pero no estoy pensando en eso ahora. Resulta que Naruto también estaba mentalmente agotado, porque obtuvo los recuerdos de 500 clones en solo 2 horas, por lo que no se esforzará más hoy. Raiden se sorprendió de haber permanecido consciente después de todo ese estrés. Naruto se rió entre dientes, lo dices como si los genios no tuvieran que trabajar duro. Para su sorpresa, Raiden asintió, apoyando completamente su punto. Naruto lo corrigió en ese momento. Raiden, dijo suavemente, sentándose al lado del zorro de modo que su cabeza estuviera sobre el muslo de Naruto, esa es una creencia que no está bien. La gente malinterpreta lo que realmente significa genio. Creen que alguien que logra algo grande sin que parezca trabajar duro es aclamado como un genio, pero eso no es cierto. El genio es simplemente una gran capacidad para trabajar duro. Tómame, por ejemplo. Tengo un excelente control de los chakras, lo que me permite captar jutsus muy rápidamente. Pero aprender jutsus y dominarlos son dos cosas totalmente diferentes. Es mi genio lo que me permite pero solo a través del trabajo duro puedo dominarlos por completo. Eso es lo que es el genio. El genio es el comienzo de algo grandioso, pero es trabajo duro que te lleva hasta el final. El genio no es nada sin trabajo duro. Raiden miró a Naruto con los ojos muy abiertos, quien solo lo miró con una pequeña sonrisa en su rostro. El zorro solo pudo sacudir la cabeza con asombro cuando comenzó a ver a Naruto bajo una nueva luz. Siempre pensé que los genios nunca tienen que trabajar duro, pero nunca lo miré desde tu punto de vista, murmuró, con la cabeza apoyada en el muslo de Naruto. Naruto era sabio para su edad, eso era seguro. ¿Por qué, tienes algún genio contra el que estás compitiendo? Preguntó Naruto. Raiden solo suspiró y se consoló con los rasguños de Naruto detrás de sus orejas. Mi hermano mayor, Toshi, es parte de los rastreadores de los kitsune, y es considerado un genio en casi todos los sentidos. Ya ganó dos colas y está cerca de lograr la tercera. Mi familia siempre dice que debería ser más como él, refunfuñó. Suena interesante. Créanme, es un idiota, respondió Raiden mientras colapsaban en un silencio pacífico. Mientras Naruto quería decir algo, se quedó callado, no queriendo interferir en lo que claramente era un asunto familiar. Raiden, por otro lado, estaba pensando en lo que había dicho Naruto. Si lo que dijo era cierto, Toshi realmente trabajó tan duro para estar donde estaba. ¿Estaba solo viendo la punta del iceberg? Más importante aún, si el trabajo duro era la clave, ¿no estaba trabajando lo suficiente? Las preguntas plagaron su mente por un tiempo mientras Naruto seguía rascándose la oreja. Estaban tan perdidos en sus pensamientos que ni siquiera notaron la presencia detrás de ellos. La puesta de sol se ve realmente hermosa desde aquí, comentó una voz femenina detrás de ellos. Sus reacciones fueron instantáneas. Raiden estaba sobre sus patas traseras en un instante, adoptando la postura ofensiva del estilo de lucha Kitsune, un gruñido mostrando sus afilados dientes. El propio Naruto había azotado dos de sus cuna y en sus manos en un instante, cubriéndolos con chakra de viento y adoptando su postura ofensiva habitual, con los músculos tensos para cualquier acción. Solo cuando pudo ver bien al orador se relajó. Raiden, relájate. Ella es una amiga, suspiró. Raiden miró a su compañero antes de relajarse y volver sus ojos hacia la chica. Temad y los miró a ambos con algo de diversión. Ella inspeccionó al zorro, luego a Naruto. Según lo que había visto en los últimos cinco minutos, parecían estar bastante cerca. También había visto bien la parte superior del cuerpo desnudo de Naruto, tanto por delante como por detrás, y tenía que admitir que definitivamente estaba sexy, más sexy que la mayoría de los hombres que había visto. Se maravilló de lo definidos que estaban sus músculos para su edad. Los músculos de su pecho estaban claramente desarrollados para alguien de su edad, sin mencionar sus abdominales. El six-pack perfectamente cincelado hizo que se sonrojara profundamente, imaginando pensamientos no tan claros sobre ella y Naruto estando en una posición íntima, siendo abrazados por sus poderosos brazos. ¿Cómo puedo ayudarte hoy, Temari? La voz la sacó de sus pensamientos y trató desesperadamente de recuperar el control de su sonrojo. Naruto y Raiden, que ahora era un poco más alto que el hombro de Naruto sobre sus patas traseras, la miraron con curiosidad. Raiden se volvió hacia Naruto y lo miró a la cara, como si buscara algo. Sonrió cuando su nariz detectó rastros de excitación tanto de Naruto como de Temari. Si olía correctamente, Naruto, ¿es ella tu novia? Preguntó sin rodeos, sin siquiera ocultar su sonrisa cuando ambos se volvieron hacia él. Temari lo miró con ligera ira, su sonrojo no disminuyó en absoluto. Naruto lo miró con los ojos muy abiertos por la incredulidad y la boca ligeramente abierta. Temari recuperó su ingenio más rápido que Naruto, quien todavía miraba boquiabierto ante la sugerencia de su compañero. Casi le lanzó su abanico a Raiden. Raiden. ¿Por qué tú? Eso fue todo lo que llegó cuando se detuvo cuando Naruto se puso frente al zorro, sosteniendo una palma hacia arriba y una pequeña sonrisa en su rostro. Fue una broma, Temari. Es un poco bromista. Girando su rostro para mirar a Raiden y Temari no podía verlo, le dio una mirada asesina a Raiden. El zorro se habría sentido muy intimidado si no fuera por el ligero sonrojo en el rostro de Naruto. Naruto. Regresa, articuló Naruto. Raiden le guiñó un ojo y articuló. Todo lo mejor, antes de regresar a casa. Naruto apenas resistió y golpeó la cabeza del zorro. Respiró hondo y se volvió hacia Temari, cuyos ojos estaban un poco más bajos que los suyos. Por primera vez se dio cuenta de que estaba desnudo hasta la cintura. Intentó salvar la situación con un ligero coqueteo. ¿Ves algo que te guste? Vio como los ojos de Temari se fijaron en los suyos y tuvo que ocultar su sonrisa ante la vergüenza nadando en sus ojos. Luego la vio respirar profundamente y calmarse. Luego sonrió y respondió con el mismo tono ligero y coqueto. No me importa si lo hago. Y es todo un espectáculo. Ella evitó que su sonrisa se ampliara cuando lo vio mirar hacia otro lado. Naruto decidió abordar el tema. Entonces, ¿alguna razón por la que estás aquí? Caminó hacia su camiseta y chaqueta. Se vistió rápidamente y la miró con los brazos cruzados. Puso una mano en su cadera y su sonrisa se convirtió en una sonrisa. Solo quería decir, buen trabajo en las preliminares. Le diste una buena paliza al chico perro. Naruto sonrió y se encogió de hombros, tenía algo que arreglar con él, eso es todo. Y tu pelea también fue algo digno de ver. Me siento mal por mis compañeros ninja de Konoha, elogió, sentándose. Se sorprendió cuando Temari caminó y se sentó frente a él también, un poco más cerca de lo apropiado. Pero no me quejo, sonrió mentalmente. Ella se encogió de hombros, gracias por el cumplido, pero creo que fue solo un enfrentamiento desafortunado para ella. Naruto asintió con la cabeza, habiendo llegado a la misma conclusión que antes. Pensó si debería preguntarle qué hacía el Hinchuriki de Suna en una aldea extranjera, especialmente durante algo tan importante como los exámenes Chunin, pero se abstuvo. Podría preguntárselo más tarde. Temari miró a Naruto de cerca. Estaba bastante relajado, pero su posición era tal que podría reaccionar instantáneamente si ella lo atacara ahora. Hablando de qué, dime, ¿te gustaría un combate? Preguntó, haciendo que Naruto levantara una ceja. Hizo un gesto para sí mismo. Como puedes ver, acabo de terminar el entrenamiento de hoy, así que estoy bastante cansado. La vio dar un silencioso a A, pero la decepción era clara. Sin embargo, tenía que darle puntos. Ella fue bastante audaz en su intento de intentar descubrir cuáles eran sus cartas de triunfo. Demasiado. Pero, levantó la cabeza, no me importaría un breve combate de Taijutsu. Su sonrisa le dijo exactamente que él sabía por qué ella le pidió tal pedido. Él no lo había dicho, pero ya sabía por qué estaba ella allí. Pero ahora no tiene sentido esconderse. Eres irritantemente inteligente, refunfuñó ella, provocando que él se riera entre dientes. Él se levantó y le tendió la mano para que se levantara. Ella lo miró por un momento y se burló, pero aún así lo agarró, permitiéndole levantarla. Naruto miró la mano que sostenía y la sintió por un momento. Era un poco más pequeño que el suyo, pero encajaba perfectamente en el suyo. Escuchó una pequeña tos y levantó la vista para ver el rostro sonrojado de Temari con el ceño fruncido. Inmediatamente lo soltó, un sonrojo subiendo por su rostro. Se dio cuenta de lo esperuznante que debía haber parecido. Se aclaró la garganta y señaló detrás de él. ¿Vamos? Así transcurrieron los siguientes cuatro días. Naruto convocaría a cientos de clones para una batalla total para mejorar su aplicación de las habilidades y técnicas recién aprendidas, lucharía durante más de dos horas y luego se relajaría. Temari vendría en algún momento de la noche y entrenaría. Naruto generalmente limitaba los combates con Taijutsu para no revelar accidentalmente algunos de sus trucos. Temari también se dio cuenta y no protestó en absoluto, prefiriendo mantener sus trucos en secreto también. Tendrían una pequeña charla después del combate, y luego Naruto se ofrecería a acompañarla de regreso, pero ella se negaría juguetonamente cada vez. Naruto siempre pensó que la estaban observando, por eso ella siempre se negaba. No quería que la viergan volviéndose demasiado amigable con un ninja de Konoha. Hoy era sábado y Naruto planeaba ir a la sala de simulación por última vez antes de la final de Chunin. Ya había completado hasta el quinto nivel, cada vez más difícil que el anterior. Pero cada nivel le dio ideas sobre dónde mejorar, las cuales practicó durante toda la semana y las aplicó al siguiente nivel. Entonces es por eso que Naruto estaba en el departamento en este momento, sentado en el piso de su habitación y mirando los 30 kunai frente a él. Ya había impreso los sellos en el mango del kunai de tres puntas. Uno era el jutsu shiki para el iraisin, y el otro era el sello que había desarrollado para que los kunai también pudieran quedar pegados en la superficie del agua, permitiéndole usarlos en las áreas donde había cuerpos de agua. Pareces estar pensando en algo sobre anoche, Naruto, comentó Kurama desde dentro. Naruto siguió mirando el kunai mientras respondía. Anoche, no puedo entender por qué están haciendo esto. Escena retrospectiva anoche, Naruto estaba sentado encima de la cabeza de su padre, preguntándose cómo reaccionarían los aldeanos ante su revelación. Se me ocurren dos cosas. O comenzarían a adorarme, o los aldeanos a quienes les queda algo de moral se sentirían lo suficientemente culpables como para suicidarse basándose en que torturaron al hijo de su amado Yondaime durante años. ¿Qué opinas Kurama? Una risa sonó desde dentro de su mente. Ya sabes cómo son los aldeanos, Naruto. Probablemente intentarían hacerte la pelota después de saber quién eres, pero no me importaría ser testigo de la segunda opción. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál prefieres? Naruto suspiró ante la insinuación de Kurama, no prefiero ninguno de los dos. De hecho, preferiría que me trataran como a cualquier otro aldeano, pero eso no sucederá pronto, considerando que soy el heredero de los clanes principales de Konoha, señor Siago Chunin Kurama resopló, ustedes los humanos me confunden terriblemente. Una excelente oportunidad para aplastarlos bajo tus pies por lo que te han hecho y estás considerando dejarlos ir. Si fuera tú, habría hecho una comida con ellos. Naruto se rió entre dientes, no veo que hay de malo en ser el mejor hombre, Kurama. Kurama estaba a punto de decir algo cuando sintió un influjo de chakra a unas dos millas de distancia, junto con sentimientos negativos. ¿Naruto, puedes sentir eso? Naruto levantó una ceja pero aún así extendió sus sentidos, sentándose derecho cuando él también sintió la cantidad de chakra que se estaba moldeando. ¿Quién estaba moldeando una cantidad de chakra de nivel Chunin a esta hora de la noche? Haciendo un sello de medio ariete, usó una serie de parpadeos corporales para llegar a donde estaban las firmas de chakra. Cuando llegó allí, quedó horrorizado por lo que presenció. Vio al supervisor de las preliminares, Geku Ayate, enfrascado en una batalla con el Honin de arena, Baki, si Naruto recordaba correctamente, y estaba perdiendo por mucho. Tenía numerosas heridas en su persona. Si esa brizna de viento lo cortaba, Ayate podría despedirse de su vida. Actuó inmediatamente. La primera prioridad era llevar a Ayate a la torre Okage. Baki sostenía una espada de viento en su mano derecha y en la otra mano sostenía la espada del supervisor. Tenía que admitir que Ayate era excepcionalmente hábil en Kenjutsu y casi lo había atrapado, pero su enfermedad lo ralentizó terriblemente, permitiéndole a Baki tomar ventaja. Intenta detener esta brizna de viento. Estaba a punto de empujarlo en el pecho de Ayate cuando una mancha borrosa agarró a Ayate y lo esquivó, haciendo que Baki fallara por completo. Baki tuvo el tiempo suficiente para girar a su izquierda, donde había visto ir la mancha, para presenciar a Ayate desaparecer en un destello azul. Maldijo en voz baja. Maldita sea, se escapó. A Kazekage-sama no le gustará esto desapareció en un Shunshin de viento para informar a su líder. La idea del destello lo extrañó por completo. Naruto apareció en la oficina del Okage, sorprendido al ver que su Jiji seguía trabajando a esta hora de la noche. Ambu lo rodeó en un instante, la única razón por la que no lo ensartó fue porque todavía sostenía a Ayate en un arma de bombero. Hiruzen inmediatamente se puso de pie, Torá, lleva a Ayate a la ala médica de esta torre inmediatamente. El Ambu dio un paso adelante, tomó a Ayate de manos de Naruto y desapareció. Hiruzen dirigió su atención a Naruto y habló con voz autoritaria. Informe. Naruto se enderezó y narró lo sucedido. Al final de su informe, Hiruzen suspiró profundamente y se sentó. No sabía que era tan malo. Naruto preguntó ligeramente confundido. ¿Qué quieres decir, Okage-sama? Hiruzen cruzó las manos y apoyó la barbilla en él. Naruto, por tus sospechas, asigné a Jeko Ayate para vigilar a Yakushi Kabuto. Él debía informarme de cualquier actividad inusual que afectara al objetivo. Parece que esta noche es la primera vez. Esta vez fue testigo de algo significativo, pero fue descubierto y probablemente lo iban a matar para evitar que se descubriera la información. Miró a Naruto a los ojos, lo más probable es que Konoha se enfrente a la posibilidad de una invasión de Suna. Naruto se cruzó de brazos, no sabía que Suna tenía suficiente mano de obra para enfrentarse al más fuerte de los cinco por sí sola. De hecho, según los libros que he leído, Suna es el más débil de los cinco. Hiruzen sacudió la cabeza, conozco al Kaze Kage lo suficientemente bien como para entender que no es tan estúpido como para hacer un movimiento tan audaz. Lo que significa que tiene un aliado. Tenía la sospecha de quién era, pero eso era algo que debía resolver él. Naruto asintió, ese seguramente sería el caso, pero podemos descartar la posibilidad de que Kumo, Iwa y Kiri ataquen. Kiri todavía está envuelto en una guerra civil, Iwa todavía se está recuperando de la derrota en la última guerra. Kumo lo haría. No quiero romper el tratado de paz que habías establecido sobre los Yuga todavía, lo que deja, Hiruzen llenó los espacios en blanco, hay una nueva y prometedora aldea escondida, cuyos genuinan participado en los exámenes. Otogakure. Es posible, pero no lo sabemos con seguridad. Naruto, debes mantener esta reunión en secreto. No se va a soltar una palabra, ¿entiendes? Hola, Okage-sama. Despedido. Fin del flashback ¿Por qué no le preguntas a tu zorra? Ella podría tener una respuesta, sugirió Kurama, mitad en serio y mitad inocente. Naruto asintió distraídamente, hasta que registró lo que dijo Kurama. ¿Qué quieres decir con eso? Temari no es mi zorra. Lo corrigió farfullando. ¿Qué estaba tratando de decir el kitsune? Kurama se rió, soy el único ser en este mundo, Naruto, al que no puedes engañar. He visto la forma en que la miras. ¿Quieres simplemente agarrarla y, cállate? Le gritó al ser dentro de él, su rostro de un profundo tono rojo. Sacudió la cabeza violentamente para sacudirse la línea de pensamientos que Kurama había iniciado. No podía imaginarse a sí mismo inmovilizándola contra una pared. Se golpeó la cabeza contra el suelo para aclararlo. ¿Por qué lo sugeriste? Es difícil deshacerse de estos pensamientos, ¿sabes? Kurama, el bastardo, solo se rió de buena gana. Naruto decidió comer en Ichiraku esta noche, solo porque le daba pereza preparar la cena. Kurama refunfuñó desde dentro, diciendo que siempre hacía cocinar a sus clones. Naruto lo bloqueó fácilmente. Reuniendo y sellando el kunai en un pergamino, lo guardó en su armario y salió de su edificio. Caminando tranquilamente en dirección a la barra de ramen, se sorprendió al ver a Temari a unos 100 metros de él, luciendo bastante molesta. Parecía estar buscando a alguien y Naruto tenía una idea de a quién estaba buscando. Naruto la observó mirando a su alrededor antes de atrapar su mata de cabello rubio y marchar en su dirección, con el ceño firmemente grabado en su rostro y la ira saliendo de ella en oleadas. Suspiró y se armó de valor, porque sabía lo que estaba por venir. Temari lo alcanzó rápidamente y se detuvo frente a él, con las manos en las caderas. La ira era visible en sus ojos, ¿dónde estuviste hoy? Te perdiste nuestro entrenamiento. Naruto no sabía si debería sentir miedo de ella o divertirse por lo linda que se veía cuando estaba enojada. Así que simplemente levantó las manos en defensa. Lo sé, pero tengo una razón legítima para no verlo. Temari se cruzó de brazos, entonces escuchémoslo. Naruto se metió los brazos en los bolsillos y pensó en cómo contarle sobre su pelea de simulación esta noche. Verás, y me sonrió ante el sonrojo que apareció en el rostro de Temari, como el lunes es el día de las finales de Chunin, mi sensei quería tener una última pelea para probar mis habilidades. Así que me dijo que descansara todo el tiempo. Día para estar en óptimas condiciones para nuestra pelea, la mentira salió más suave de lo que pensaba. Y era parcialmente cierto. El nivel 6 no era una broma y Naruto quería estar en plena forma para ello. Naruto tuvo una idea. ¿Qué tal si, como disculpa, te invito a cenar? Esta vez ni siquiera tartamudeó, pensó con orgullo. Temari pensó que era mentira, pero no podía culpar a su sensei por tener que evaluar a su alumno por última vez antes de los exámenes, así que lo creyó. Ella parpadeó ante la repentina pregunta y una sonrisa se dibujó en su rostro. Ella dio un paso más hacia él, es esta otra cita, Naruto. Naruto también sonrió, saltando internamente de alegría y dio un paso adelante. Sus rostros estaban a centímetros el uno del otro y él podía sentir vagamente el aire que ella exhalaba. Era un sabor único, dulce y salado. Solo si así lo deseas, susurró con voz ronca. Recordaba vagamente que estaban en medio de un mercado. Él, sin embargo, no esperaba que Temari se inclinara hacia adelante de modo que sus labios estuvieran a un pelo de los suyos. Oh, sí, respondió ella. Se sorprendió cuando Naruto de repente retrocedió, sonriendo juguetonamente. Antes de que pudiera sentirse herida por el rechazo de sus insinuaciones, un brazo pasó sobre su hombro, acercándola. Ella gritó y se estabilizó contra lo que sentía que era la parte superior del cuerpo de Naruto. Entonces realmente espero que no te importe si vamos a Ichiraku. Si lo hubiera sabido, lo habría planeado antes, intentó ser suave. Fue un movimiento arriesgado, abrazar a Temari. Había esperado que su fan le golpeara en la cabeza, pero cuando no lo hizo, se relajó y al mismo tiempo celebró dentro de su mente. Le gustó. Kurama sintió náuseas por la cantidad de alegría que llenaba ese solo pensamiento. Para un ser lleno de odio como él, la alegría era su criptónita. Así que intentó ignorarlo tanto como pudo. Semejante picardía no le convenía. Naruto mantuvo su brazo alrededor del hombro de Temari y comenzó a caminar en dirección a la barra de ramen. Temari tuvo que ajustar sus brazos, así que simplemente puso una mano en su costado. Realmente no me importa, respondió ella con frialdad. Pero apenas pudo evitar dejar que una sonrisa tonta se extendiera por su rostro. Sabía que le gustaba a Naruto, hasta el punto de estar intensamente enamorada de él. Pero estar en contacto físico tan cercano con él solo después de conocerlo por poco tiempo fue casi abrumador. El viaje fue corto, duró solo 5 minutos. Justo cuando estaban a 50 metros de la barra, Naruto le quitó el brazo de los hombros y, en lugar de eso, envolvió su mano con la suya y le dio un pequeño apretón. Le dio una cálida sonrisa a Temari, quien se sonrojó ligeramente, pero le devolvió la sonrisa y le devolvió el apretón. Entraron a la barra de ramen, y ahí Aime fue la primera en verlos, y luego los vio tomados de la mano y sonriendo. Ella rápidamente chilló de felicidad, aumentando el sonrojo en los rostros de Naruto y Temari, pero ninguno soltó las manos del otro. Teuchi salió corriendo desde atrás en respuesta al chillido de su hija. Cuando vio el motivo de su chillido, él mismo sonrió con orgullo paternal. Naruto. Así que finalmente lo hiciste oficial, ya veo, comentó. Naruto y Temari se sonrojaron aún más ante esto, pero Naruto fue quien habló. En realidad, no lo hemos hecho. Pero lo haré en un futuro cercano, dijo con un guiño hacia Temari, logrando reducir un poco su sonrojo. Temari, sin embargo, apenas evitó golpearlo por avergonzarla. La única razón por la que no lo hizo fue por lo que dijo Naruto. Aime juntó sus manos y suspiró soñadoramente, oh, ustedes dos se ven tan lindos juntos. Naruto y Temari se sentaron en los asientos, uno al lado del otro. Ellos dieron sus órdenes, pero cuando fueron atendidos, fueron sorprendidos por el anuncio de Teuchi. La comida de hoy corre por cuenta de la casa. Piensa en ello como un regalo de felicitación de nuestra parte, añadió un guiño en las direcciones de Naruto. Naruto y Temari intentaron negar que no estuvieran en una relación, todavía, eso sonaba en sus mentes, pero Teuchi fácilmente alejó sus farfullos. Créanme, dijo, los adultos saben cuando dos personas deben estar juntas o no. Eso lo sé yo. Naruto y Temari alcanzaron el punto máximo de vergüenza después de escuchar esa declaración, pero no pudieron hacer nada hasta que terminaron sus comidas. Evitando deliberadamente mirarse a los ojos, terminaron sus comidas en silencio y salieron de allí. Temari fue la primera en romper el silencio entre ellos, esas personas son raras. Se burlaban de nosotros todo el tiempo, refunfuñó molesta. Naruto tímidamente se frotó la nuca, no seas así. Son algunas de las pocas personas en el pueblo que se preocupan por mí. Eso despertó el interés de Temari. Ella no sabía que Naruto solo tenía una pequeña cantidad de personas cercanas a él. ¿A qué te refieres cuando dices que son algunos de los pocos? Era una cuestión de curiosidad, así que Naruto no podía culparla por eso. Pero los recuerdos de años de soledad resurgieron, y algo de esa tristeza debe haberse mostrado en su rostro, porque Temari rápidamente retrocedió. No tienes que responder eso si no quieres. Naruto rechazó su disculpa, está bien, solo tenías curiosidad. Pero si no te importa, me gustaría guardarme las respuestas para mí. Su tono era suave, pero la petición estaba clara en su voz. Temari asintió, pero se preguntó que le había pasado a Naruto para que se pusiera tan triste tan temprano en su vida. No pudo evitar comparar a Naruto y Gaara en ese aspecto, ambos rechazados por la aldea de alguna manera. Ella sentía por él, tal como sentía por Gaara. Gaara había sido elegido por su padre para llevar esa carga particular de un biju. Debido a eso, todos en la aldea habían condenado al ostracismo a Gaara en extremo. Su padre sintió que Gaara era demasiado peligroso, por eso contrató asesinos para matarlo. Esa fue la última gota para Gaara. Se volvió frío, tan frío que la más mínima provocación le haría matar a alguien, sin pestañear. Ella trató de demostrarle que todavía lo quería como a su hermana mayor, pero la desconfianza estaba tan arraigada en él que se distanció incluso de ella. Sin embargo, Naruto no era así. Estaba dispuesto a confiar en los demás, como ella. Pero tenía otro problema por delante. Si intentaran consolarlo, sería simplemente una mentira, ya que estarían en lados opuestos de una guerra apenas dos días después. Así que ella simplemente tomó su mano, tratando de darle el poco consuelo que podía. Naruto se sorprendió cuando sintió una mano cálida sosteniendo la suya. Vio a Temari sonriéndole y él le devolvió la sonrisa, sabiendo que ella estaba tratando de consolarlo. Volvió la vista hacia adelante y vio que se acercaba un callejón. Se sintió extremadamente mal por lo que estaba a punto de hacer, pero como Shinobi de Konoha, la aldea estaba por encima de todo, incluso de los sentimientos personales. Entonces la empujó hacia el callejón, ganándose un grito de sorpresa de ella. Sin embargo, estaba bien entrenada. Sus reflejos eran rápidos, pero ni mucho menos los de él. Inmediatamente agarró su mano derecha con la izquierda y la sujetó por encima de su cabeza. Justo cuando su izquierda alcanzó su abanico, él lo agarró con su derecha y lo sujetó con fuerza junto a su otra mano. Se colocó con cuidado pero rápidamente, colocando sus piernas ligeramente entre las de ella para que sus partes privadas estuvieran protegidas. Mantuvo la cabeza a suficiente distancia para que ella no pudiera darle un cabezazo y romperle la nariz. Con todo, Temari no tenía a dónde ir, por mucho que se golpeara. Levantó un poco la pierna derecha y luego la golpeó suavemente en el suelo, erigiendo una barrera de privacidad especial a su alrededor. Esta fue una creación de su padre. Puedes escuchar el sonido desde afuera, pero el sonido desde dentro de la barrera no se escuchará desde afuera. Además, un pulso de chakra dentro de la barrera no podrá sentirse desde el exterior. Lo que significaba que no se podían enviar pulsos de chakra para pedir ayuda. Es complicado usarlo con los pies, pero gracias a su excelente control del chakra, Naruto lo logró. Temari se sorprendió de lo rápido que pudo superar sus reflejos y sujetarla contra la pared. Se sintió herida por dentro, un sentimiento de traición que fue eclipsado por la ira hirviendo. Incluso sintió un ligero miedo por la forma en que estaban colocados. Ella volvió sus ojos furiosos hacia él, pero se congeló cuando una ola de intención asesina pasó sobre ella. Al mirarlo a los ojos, sintió miedo cuando todo lo que vio fue una frialdad helada, ausente de la calidez total que los llenaba antes. Sin embargo, la intención asesina no fue un problema ya que ella simplemente la hizo a un lado. Gaara lo usó repetidamente con ellos, por lo que el efecto fue nulo. Intentó proyectar su ira sobre él. ¿Qué estás haciendo, hijo de, qué está planeando Suna? Esa pregunta la detuvo en seco y sus ojos se abrieron como platos. De repente tuvo una idea de de qué se trataba todo esto. ¿Ku qué? Naruto entrecerró los ojos, congelándola con solo su mirada. Ella ni siquiera estaba retorciéndose en sus brazos ahora. No me gusta repetirme, así que presta atención. ¿Qué planea hacer Suna? Temari lo intentó, estaba tan congelada con su mirada, la mirada que prometía mucho dolor si no respondía. Rápidamente envió un pulso de chakra, esperando que alguien lo sintiera y acudiera en su ayuda. Es inútil, le informó fríamente, he puesto una barrera a nuestro alrededor. Nadie sería capaz de sentir ese pulso de chakra. De hecho, nadie sería capaz de sentir nada, y mucho menos oír. Sus esperanzas de recibir ayuda se derrumbaron y se hicieron amicos. También notó que la intención asesina había aumentado sustancialmente, lo que la hizo temblar un poco. Puedo deducir fácilmente que Gaara es un Hinchuriki inestable. Sí, lo sé, dijo en respuesta a su mirada con los ojos muy abiertos. Ninguna aldea se atrevería a enviar un Hinchuriki inestable a otra aldea. También fui testigo de cómo tu sensei, se burló ante la palabra, atacando a un compañero ninja de Konoha con la intención de matar, posiblemente para evitar que descubramos alguna información importante. Así que preguntaré de nuevo, ¿qué planea hacer Suna? Temari no podía creer que Naruto supiera quién era Gaara. Además del hecho, aparentemente había presenciado a Baki-sensei atacando a un ninja de Konoha. Y Naruto la había capturado para obtener información sobre la invasión. Ya estaban a punto de ser descubiertos, por lo que no veía muchas opciones. Suspirando con resignación, admitió. Estoy segura de que conoces la nueva aldea, Otogakure. Al ver su asentimiento, ella continuó. Un tiempo antes de los exámenes Chunin, nuestro padre, el kazecaje, fue abordado por el líder de Otogakure. Un hombre conocido como Orochimaru. Naruto no permitió que Temari viera su sorpresa ante esa noticia. Simplemente asintió con la cabeza a Temari para que continuara. No sé de qué hablaron, pero mi padre comenzó a planear una invasión un tiempo después de su reunión. Nos informó que Otogakure nos ayudaría durante la invasión para paralizar Konoha. Era su el plan dejó suelto a Gaara durante la invasión. Dado que Gaara tiene el control total de su Bihuu, sería liberado para destruye la aldea en su forma desatada. ¿Es así? Temari asintió, sabiendo que la invasión prácticamente había fracasado, ahora que había divulgado la información. Naruto soltó un suspiro, lo sospechaba. Temari trató de ocultar el temblor en su voz, ¿pero por qué me interrogaste tú mismo en lugar de entregarme el okaje? Naruto apartó la mirada fría de ella, haciéndola relajarse inconscientemente. Él la miró con preocupación, no creo que te hubiera gustado ser sometida al departamento de interrogatorios. Créeme, no son amables. Temari estuvo totalmente de acuerdo con eso. No quería ni imaginar lo que habrían hecho para sacarle la información. Miró hacia arriba y fue entonces cuando se dio cuenta de sus posiciones. Sus brazos inmovilizados contra la pared, las piernas de Naruto entre las de ella y sus cuerpos presionados el uno contra el otro. Ah, y no olvides que sus labios estaban una vez más separados por apenas unos centímetros. Un son rojo de proporciones masivas apareció en su rostro mientras miraba fijamente a Naruto, quien se dio cuenta de lo mismo que ella. Su rostro también combinaba el mismo tono de rojo que el de ella mientras fijaba su mirada en ella. Un silencio incómodo descendió sobre ellos, que Temari rompió después de varios momentos. Naruto, susurró, tratando de pensar en algo que decir. Pero Naruto estaba en un camino diferente al de ella. Esta era su oportunidad, su momento. Y él, de ninguna manera, lo estaba desperdiciando. Sin mencionar que si desperdiciaba esta oportunidad, Hiraiya lo golpearía hasta dejarlo a una pulgada de su vida y algo más. Entonces iba a agarrarlo con ambas manos. SSSHH, la hizo callar suavemente y se inclinó hacia adelante, capturando suavemente sus labios. Era el sentimiento más placentero que Naruto había experimentado jamás. Sus labios eran suaves, persistiendo con el sabor del ramen que comió antes, lo que hizo que su sabor fuera aún mejor. Temari abrió mucho los ojos por un momento, pero los cerró de placer y lentamente le devolvió el beso, moldeando sus labios con los de Naruto. Sabía que estaba mal de su parte. Ahora eran enemigos en lados opuestos de una guerra. No deberían besarse así, pero ella no pudo evitarlo. Desde ese casto beso de ese día, había querido ver por sí misma cómo sabían los labios de Naruto. Naruto se sintió como si estuviera en la nube 9. Decidió ir un poco más allá y le mordió el labio inferior, haciéndola jadear. Él aprovechó y empujó su lengua dentro de su boca, explorándola. No sabía por qué, pero quería probar más de ella, sentir más de ella. Así que le soltó las manos y se las puso alrededor de la cintura, acercándola a él. Temari quedó atónita cuando sintió algo húmedo entrar en su boca y explorarla lentamente. Le tomó un momento darse cuenta de que era la lengua de Naruto, pero sus instintos fueron más rápidos que su pensamiento. Entonces, incluso antes de decidir qué hacer, ya estaba masajeando su lengua contra Naruto. Naruto. Ni siquiera podía empezar a describir el placer que estaba sintiendo. Cuando Naruto soltó sus manos, las de ella automáticamente rodearon su cuello, acercándolo y profundizando aún más su beso. Podía sentir lo cálido que era Naruto, ya que ambos prácticamente habían moldeado sus cuerpos juntos. Se separaron por un momento para tomar aire, un hilo de saliva conectaba sus bocas. Antes de que Naruto pudiera siquiera empezar a pensar si volver a hacerlo o no, Temari ya había vuelto a conectar sus bocas, besándolo con más fervor que el verso anterior. Su lengua invadió agresivamente su boca, explorándola y masajeando su propia lengua con más fuerza que la que su lengua le hizo a la de ella. Su única mano subió a su cabeza y recorrió su cabello. Naruto ni siquiera pensó, simplemente respondió con entusiasmo a sus acciones. Sus manos empezaron a vagar. Primero, exploraron su espalda, luego exploraron sus costados, cada acción obtuvo un gemido o suspiro de satisfacción de la boca de Temari. Deslizó sus manos hacia abajo, dejando que la parte primaria de su cerebro tomara el control. Su mano izquierda volvió a rodear su cintura, mientras que su derecha se deslizó más abajo y apretó suavemente su trasero. Temari se sintió como si estuviera en el cielo con todo el placer que sentía. En el fondo de su mente, se preguntaba si Naruto era así de bueno o era la euforia del primer beso. De cualquier manera, ella no se estaba quejando. Estaba a punto de romper el beso cuando una de las manos de Naruto apretó suavemente su trasero. El placer recorrió su cuerpo y soltó un fuerte gemido de aprobación y placer. Naruto, tomándolo como una señal para continuar, apretó suavemente su otra mejilla, siendo recompensado con otro gemido. De repente, sin saber por qué, decidió que Temari estaba un poco más abajo de lo que le gustaba. Así que se inclinó un poco, agarrando sus muslos internos por detrás, y la levantó, empujándola contra la pared, haciéndola soltar un grito de sorpresa, pero no rompió el beso. En cambio, sus brazos se apretaron alrededor de su cuello mientras sus piernas lo rodeaban, cerrándose detrás de su espalda, sus cuerpos presionándose aún más. El vestido de Temari se deslizó un poco hacia arriba desde sus muslos, exponiendo un poco de sus muslos y su piel para que Naruto los sintiera. Naruto reposicionó ambas manos sobre su trasero vestido y apretó. Siguieron besándose así durante 5 minutos más, con Naruto ocasional y simultáneamente apretando ambas nalgas y obteniendo gemidos de placer, después de lo cual Naruto finalmente escuchó la parte racional de su cerebro que gritaba Estás vas demasiado rápido, idiota. Detener. Temari también, finalmente sintió en medio de todo el placer que estaba sintiendo que estaban yendo demasiado rápido y estaba a punto de romper el beso e irse, a la fuerza si era necesario, pero no era necesario. Naruto rompió el beso primero, mirándola con desgana. Ninguno de los dos necesitaba decir palabras. Naruto la soltó suavemente, sus piernas se posaron en el suelo y sus manos se posaron en su cintura, mientras que las de ellas se movieron hacia sus hombros. Ambos respiraban con dificultad, saboreando el aliento del otro, tratando de bajar de lo alto. Creo que ambos podemos estar de acuerdo en no mencionarle esto a nadie, Naruto encontró su voz primero. Temari asintió en silencio mientras ambos se alejaban un paso el uno del otro, ambos sintiendo la falta de contacto. Temari se giró y se alejó de Naruto, alisándose el vestido y alisando las arrugas, cuando Naruto la detuvo con su voz. El día de la final, te veré en el otro lado, dijo en un susurro, pero cada palabra fue claramente escuchada por ella. Una lágrima solitaria se deslizó de su ojo derecho, que se secó con furia. No le importaba si él la veía secándolo o no. Buenas noches, susurró apresuradamente y en un abrir y cerrar de ojos, se fue. Naruto todavía estaba tratando de poner sus pensamientos en orden. Distraídamente, levantó el pie y pisoteó suavemente el suelo, murmurando Kai en voz baja, liberando la barrera. Solo entonces dio una respuesta al entorno vacío. Adiós, sabacu no Temari. Él se alejó después de eso. Tenía una simulación que demoler. Se dio cuenta de que tal vez mostraba lujuria en la superficie, pero en el fondo, lo sabía. No sabía cómo ni por qué, ni le importaba. Él simplemente lo sabía. Temari era la indicada para él. Sintió sentimientos genuinos hacia ella. No sabía cómo describirlos. Sabía que ya había pasado la etapa de me gusta. Todo lo que sabía era que si tuviera la oportunidad de abrazarla otra vez, la aprovecharía. Y él no la soltó esa vez. Desafortunadamente, ese fue el primer y último momento que tendría con ella, porque en solo dos días estarían en lados opuestos de una guerra, tratando de matarse entre sí. Y Naruto sabía que no podrá hacerlo. No podrá matar a Temari si ella viene antes que él. La había perdido y las posibilidades de estar con ella de nuevo eran prácticamente imposibles, o eso pensó. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.